¿Qué es lo más importante que debe hacer el gobierno en este momento? Es un programa enorme de alternativas que existen para contribuir a presionar al gobierno de Maduro y producir una transición democrática. Creo que el gobierno se tiene que encerrar, tiene que analizar las opciones y tiene que producir una directriz que todos los miembros del Ejecutivo se comprometan a cumplir y se comprometan a defender en los foros multilaterales y en los gobiernos extranjeros en donde se encuentran representándonos. No podemos seguir funcionando sobre la base de que los miembros del servicio exterior son personas que están en libertad de opinión de acuerdo con sus propios principios y que no siguen una directriz de la Cancillería o de Presidencia. Lo que muestran las experiencias internacionales de intervenciones militares es que uno puede entrar militarmente a un país sabiendo qué es lo que quiere pero con lo que sale es una cosa muy distinta. Los resultados son resultados supremamente equivocos, no en todos los casos hay transiciones de regímenes. Esa definitivamente es una alternativa que genera mucha incertidumbre en términos de los efectos que puede lograr y sobre todo y más importante aún es una alternativa ilegal en materia de derecho internacional. ¡Gracias!